Estamos de vuelta con las informaciones, iniciamos este bloque con los cuestionamientos que se hacen economistas, la sociedad civil y diversos políticos sobre el método que utiliza el gobierno para medir la pobreza ya que aseguran esa bonanza no se refleja en los dominicanos. Veamos la historia preparada por Mayro Gando. Haber sacado de la pobreza a un millón doscientos mil personas en sus cinco años como presidente de la república es una información que solo es verídica en las estadísticas del Banco Central, aseguran los consultados. Dicen que la pobreza disminuye en función de los ingresos, pero ¿cuáles son los ingresos? Si tú ganas más de tres dólares ya tú no eres pobre y tú sabes que tú eres pobre. Entonces, ellos lo asignan en función de lo monetario, pero la pobreza multidimensional no se mide por los ingresos nada más. Economistas cuestionan el método que usa el gobierno para medir la pobreza y el crecimiento económico del país. Es una metodología diferente que yo creo que es insuficiente donde se está utilizando el nivel de ingreso que no es la variable ya que se debe utilizar solamente para medir la pobreza. Creo que el presidente de la república está cometiendo un error cuando anuncia que en el país hay más de un millón de personas que han salido de la pobreza. Pensamos nosotros que están utilizando una metodología que está subvaluando el número de pobres en la República Dominicana. De acuerdo al presidente Danilo Medina, en sus cinco años de gestión, ha logrado reducir la pobreza de un 42% que se situaba en el 2012 a un 25.5% en la actualidad, gracias a programas como Banca Solidaria y las visitas sorpresas, entre otras. Estas gentes son tan corruptos que se roban las estadísticas, que construyen estadísticas falsas. Lo primero que la sociedad sabe cuando vive la pobreza y cuando ve la pobreza el que no la vive, sabe perfectamente que no, que estamos frente a una situación de empobrecimiento creciente. Eso no es más que una charlatanería y un manejo inadecuado, cuando aquí todos sabemos los niveles de pobreza y los niveles de calidad de vida que han bajado enormemente en este país. Un país con bajísimos salarios, dificultad de acceso a servicios de salud, una seguridad social que no responde a los intereses ciudadanos y un transporte público deplorable son evidencias claras. De acuerdo a los consultados, que RD no es cierto que va por donde dice el gobierno. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bueno, ahí están las diversas opiniones. Ahora nos vamos a San Francisco de Macorís. Allí cientos de niños se quedaron nuevamente sin recibir docencia, al igual que la semana pasada, esto debido a las protestas de parte de la Asociación de Profesores. Miguel Montilla tiene la información, veamos. La Asociación Dominicana de Profesores paralizó la docencia este miércoles en San Francisco de Macorís, demandando del Ministerio de Educación la reposición de profesores suspendidos y bloqueados de la nómina de ese ministerio. El desorden, las injusticias al aplicar el incentivo a la evaluación, al desempeño, así como también otras problemáticas como el no pago a suplidores del almuerzo escolar. Estamos caminando San Francisco de Macorís por esa lucha de ese centro educativo, como el caso de Julio Plata de la Rosa, como el caso del cruce con cinco años paralizados. Los maestros marcharon por las calles de la comunidad franco-macorizana, advirtiendo que la paralización de docencia podría extenderse si no se presta atención a sus reclamos. En San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Bueno, y un gran dolor de parte de sus familiares y allegados, pues ha dejado la muerte de una joven de 25 años de edad que padecía de un cáncer en la boca. Juan Luis Vargas nos cuenta más detalles de este lamentable hecho. Adelante, Juan Luis. Así es, Rafaelina, en el cementerio del Distrito Municipal Los Toros, fueron sepultados los restos de la joven fallecida Joana Jerónimo, la cual duró cinco meses batallando con un tumor maligno en la boca. Oh, señor, ten misericordia de mi padre. Nunca se me va a olvidar la madre de mis hijos aquí en este mundo, señor. Este ha sido un dolor demasiado grande que nos ha dejado. Esta persona que se ha muerto aquí en esta casa. Los familiares agradecieron a los que apoyaron económicamente, con oraciones, medicamentos y alimentos para ella y sus hijos, además de las atenciones recibidas de manera gratuita en el Oncológico Viejo de Santo Domingo. Le damos gracias a la comunidad de Los Toros, que cada quien aportó su granito de arena, y al mundo entero que lo aportó. Querían comprarle la vida a mi hija, pero Dios no pudo. Darle gracias a cada una de las personas que hicieron solidaridad con esta familia, que dieron su apoyo, que siempre estuvieron en oración. Esta joven dejó dos hijos en la orfandad, por tanto, sus familiares de escasos recursos solicitan la mano amiga de cualquier persona. Para su colaboración, favor, llamar al 829-793-3254. Desde el Distrito Municipal Los Toros de Azoa de Compostela, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. ¡Qué muerte tan lamentable! Gracias a nuestro compañero, Juan Luis Vargas, por tu reporte desde Azoa. Buenas tardes, tengan todos feliz Día del Amor y la Amistad. Iniciamos las informaciones con la aclaración que hacen los productores de habichuela del Valle de San Juan, en la que señalan que la cosecha actual no será tan productiva como así lo había anunciado hace dos semanas el ministro de Agricultura, Ángel Estevez. Con esta información, iniciamos. Y pese a que el ministro de Agricultura haya autoelogiado el apoyo del gobierno con el aumento de la productividad de la leguminosa, los productores del Valle de San Juan refutaron las mejoras anunciadas, ya que las condiciones son totalmente diferentes. El ministro de Agricultura había resaltado que la productividad reflejó un aumento de unos 3.5 quintales por tarea en la primera cosecha. Sin embargo, el presidente del Comité Agropecuario Unitario asegura que ahora mismo recolecta 250 tareas de habichuelas. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, informó que en la próxima semana estarán entrando al país unos 1.800 millones de dólares de la emisión de bonos globales por 1.822 millones realizadas el pasado 8 del presente mes. Asimismo, aseguró que la entidad bancaria acumuló el pasado año 940 millones más que en el año 2016 y en la actualidad mantienen en existencia unos 6.800 millones de dólares. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana resaltó durante la novena conferencia sobre urbanización y desarrollo de Naciones Unidas que el gobierno dominicano ejecuta un programa de promoción de nuevas urbanizaciones formales con inversión privada a través de programas de fideicomiso y subsidios públicos a grupos de medianos ingresos con la finalidad de lograr mejoramiento de viviendas con materiales más resistentes. La Agencia Internacional de la Energía revela que tras la organización de países exportadores de petróleo OPEP haber reducido drásticamente sus costes entienden que es poniendo informelada la situación del mercado del petróleo y esto a pesar de que los productores de Estados Unidos están disfrutando de una segunda ola de crecimiento tan extraordinaria que pueda igualar al incremento de la demanda mundial. El petróleo de Texas, de referencia en Estados Unidos, se movía cómodamente dentro de los 60 dólares mientras que el crudo del tipo Brent, de referencia en Europa, supera los 70 dólares. Ahora bien, el último dato publicado por la Agencia de Energía de este país muestra que Estados Unidos está produciendo más de 10,2 millones de barriles de crudo al día. Sería esto 1,3 millones más al día que hace un año. Esperemos poder disfrutar de este balance del viernes reflejado en los precios de todos los combustibles aquí en el país. Es todo en materia económica por este día. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Miles de católicos celebran hoy el miércoles de ceniza inicio del tiempo de cuaresma.